y cuando la ves por, ya sí, en el jersey, los pantalones, pero bueno, ¿por qué me he centrado en el tema de la mujer? Bueno, me he centrado porque si yo miro desde aquí, somos abrumadora mayoría de mujeres. En segundo lugar, porque las mujeres somos las que consumimos y normalmente nuestros maridos, excepto el mío que va por libre, llevan con la corbata que la mujer le compra. Entonces, también yo pienso lo que dicen desde hace mucho tiempo los educadores, educas a una mujer, educas a la familia. Entonces, si la mujer sabe, la mujer le va a saber decir a su marido y a sus hijos. Y no es porque sea, que evidentemente es el mes de la mujer, me han pedido esta conferencia entre los temas de la mujer, pero hay otras razones como después de ahora. Perdona, hay una parte anatómica, me está preguntando Martín, creo que el hombre ve la mitad de tonos de tonos que la mujer, que se caraja. Perdona, perdone, no son anatómicas, sino trinidad. Es verdad que ven menos tonos, porque el hombre es cazador y la mujer es recorectora. De la supervivencia de la especie nos cuidábamos nosotras. Estábamos dentro de la cueva y éramos las que veíamos a ver si ya tenía moho, el puré del niño o no, y en función de eso se lo dábamos. Con lo cual era importantísimo que tuviéramos un magnífico olfato, una magnífica vista, ni que hablar del tacto. Es decir, los sentidos los tenemos más desarrollados las mujeres porque nos ocupamos del autore de toda la existencia. Nos creemos muy modernas hoy, pero llevamos millones de años en la cueva desarrollando otras actitudes y actitudes. Entonces, que el hombre ve menos, también importa menos. Se ha recluido y se ha relegado, bueno, pues por voluntad propia, enhorabuena, todos bienvenidos. Yo tengo bastantes clientes hombres que están aptos de ir del mismo color y que de repente dicen, oye, pues una corbata verde loro, una corbata fucsia o no sé qué, me da la vida y me cambia el traje. Y además, fijaros que con una pequeña inversión, como es una corbata, te cambia porque pone una nota de color. La señora del fondo, Cata, por favor. Buenas noches, me perdoniza muchísimas gracias. La componencia es excelente, llena de pira y color. ¿Cuál es el país más colorido? Es decir, ¿qué país produce más colores? ¿Qué país produce más colores? ¿Se pone más colores? Mira, produce... ¿Cuánto más nos acercamos al crópico en todos los continentes, más color hay, más alegría, más color, más olor, también más sabor, va todo junto. Por ejemplo, os voy a decir una curiosidad. En los hombres, la raza humana, en sus principios tiene siempre el color de ojo castaño, ¿de acuerdo? Los que tenemos los ojos de otro color somos anómalos. Eso que quiere decir, bueno, que la gran mayoría de la raza humana no quiere decir nada. Quiere decir que esta anomalía, por llamarlo así, fue propia de los países fríos. Entonces, se dice que el ojo azul ve algo así como 20 tonos de blanco. ¿Por qué? Porque vive en la nieve. Entonces, es capaz de distinguir 20 tonos de blanco. Mientras que el ojo castaño ve mejor durante el día y ve mejor las distintas normalidades. En fin, no se puede hablar de un país. Tendremos que hablar de zonas del globo. Bueno, pues muchas gracias.